Hasta ahí hemos llegado, señor Sánchez. Mire, yo soy una persona... Primero, si usted creía que yo tenía que haber dimitido y no era digno de ser el presidente del gobierno de España, su obligación como líder de la oposición era presentar una moción de censura. Yo, desde luego, lo hubiera hecho. O preguntarme de forma ininterrumpida en el Pleno del Congreso por qué no dimitía. Me hizo 23 preguntas orales, jamás me habló de ese asunto. Sobreconoció muchas, señor Rajoy. Pero le voy a decir una cosa. Mire, yo soy un político honrado. Como mínimo, tan honrado como usted. Como mínimo. He sido concejal. He sido presidente de la Diputación. He sido vicepresidente de la Asunta. Cinco veces ministro. Vicepresidente del gobierno y presidente del gobierno. Jamás me ha citado nadie en ningún juzgado ni jamás me acusó nadie de apropiarme de nada. Mis declaraciones de la renta son públicas desde hace más de diez años. No me dedico a la política por dinero, señor Sánchez. Y usted lo sabe. Cuanto más dinero he ganado en mi vida, ha sido cuando me...